Una voz utilizada por Dios para llevar el mensaje de salvación a millones de personas en todo el mundo. Conversamos con el evangelista más reconocido a lo largo de Latinoamérica. Hoy le traemos la primera entrega de Luis Palau en exclusiva. Bienvenido, usted está en sintonía de la edición estelar de Mundo Cristiano. Le saluda Beatriz Rojas. Hoy tenemos un programa especial en el cual le presentaremos la primera parte de la entrevista exclusiva que realizó nuestro director Jonathan Villarreal al doctor Luis Palau. Nos habló sobre sus experiencias viajando por distintas partes del mundo para llevar la palabra de Dios, logrando alcanzar a más de mil millones de personas para Cristo. ¿Cómo logró tal éxito? Veamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar acá desde Portland, Oregon, hoy entrevistando a una persona de primer nivel para la fe como es el doctor Luis Palau. Doctor, un placer saludarlo y verlo por acá en este lugar donde ha pasado tantos años. Sí, gracias Jonathan. Gracias por este espacio, esta entrevista. Gracias, gracias. Lindo saludar un tico. ¿Verdad? ¿Verdad en Costa Rica? ¿Verdad en Costa Rica algún tiempo? Viví un año en Costa Rica donde mi señora aprendió el español. Claro que sí. Vamos a hablar, doctor, durante este espacio de todas las cosas que se han enfrentado durante tanto tiempo en ministerio. Pero yo quiero hacerle una pregunta inicial que me parece muy importante. ¿Por qué la gente tiene que conocer de Jesús? Porque sin Jesús la vida no tiene sentido. Uno existe, uno se pregunta para qué estoy aquí, quién me puso del planeta Tierra, cuál es el propósito de mi existencia. Si uno no conoce a Jesús y por lo tanto a Dios, cómo puede entender el propósito de su vida, eso primero. Y en el sentido último del problema, dónde vas a ir cuando pases a la eternidad. Así que Jesús es esencial para la vida en el planeta Tierra, 80, 100 años y para la eternidad. Pero hay gente que puede vivir en el mundo bien sin Jesús. Algunos viven bastante bien, pero se pierden una tercera parte de su existencia. Me acuerdo un inglés, me entrevistaban en la BBC de Inglaterra y me llama, estábamos en vivo, así en la entrevista como vos, y me dice, mire, yo no creo en Dios, soy abogado, casado con una bella mujer, tengo dos hijas preciosas, gozo de la vida, tengo vacaciones, y Dios no lo necesito ni creo en él. Yo le dije, te felicito, que goces una vida tan linda, pero no te das cuenta que estás perdiendo una tercera parte de tu vida. ¿Qué parte? Ya se enojó. Y entonces, sin Cristo, se puede vivir una vida humana cuando todas las cosas marchan bien. Cuando hay dinero, no hay revolución, no hay tiroteos, nadie te persigue. Bueno, gozala, porque esto pasa. Pero, para gozar plenamente de la personalidad, si no tiene la vida espiritual, está muerto espiritualmente. Usted decía en su libro, del que ahorita más adelante vamos a hablar, pero usted en el libro decía que la generosidad de la gente inconversa es la provisión de Dios. ¿Usa Dios también entonces a estas personas? Claro, todo lo que es bueno, todo lo que es luz, es de Dios. Pero, la persona si no conoce a Dios, primeramente ni cree que es de Dios, hace buenas obras porque ama a los chicos, o a las viudas, o los que sufren, ¿no? Pero, si no conocen a Dios, están perdiendo lo mejor de la vida terrenal y, lo que es peor, la eternidad. Y esa gente es la que lo movió a usted a entregar su vida al Señor. Sí, señor, sí, señor. A mí, desde muchacho, siempre, yo fui a un colegio internado con muchachos que tenían algunos centavos. Los muchachos eran lindos, muchachos de familias, digamos, bien, pero yo siempre pensaba, y no conocen a Cristo. En Argentina, en aquel tiempo, los que aceptaban a Cristo eran gente humilde. Y era una de las acusaciones que hacían los que estaban en contra. Estos son los pobres, los sin educación, creen estas cosas. Pero los ricos también tienen alma y lo necesitan sin que se den cuenta, ¿no? A veces creen que con religión o sin religión se creen superiores porque un poquito de lectura, un poquito de privilegio, una... Sí, entonces, lo necesitan a Dios, pero no lo reconocen. Usted le ha hablado a 22 millones de personas cara a cara en 80 países. ¿Cómo hace para que no se le inflame el ego? Ah, la verdad es que yo, toda la vida siempre decían, los que predican a las multitudes se hacen ver, su propaganda propia, y qué sé yo. Entonces, yo siempre dije, Señor, no quiero arruinar mi vida, no quiero deshonrar tu nombre, no quiero ser un egocéntrico que se cree que es superiado. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Siempre, Juan Pablo dice varias veces, siervo de Jesucristo, la palabra es esclavo, en el griego. Y entonces, yo soy esclavo de Jesucristo, hago lo que se me ordena. Y entonces, los esclavos no llevan ninguna gloria, ni se pasan el tiempo queriendo hacerse ver. Obedecen a su patrón. Y mi patrón es Jesucristo, y yo le he obedecido. Así que no pierdo tiempo pensando, siempre a ver lo que yo pienso, las que todavía no han oído. En el mundo hay 7.000 millones de personas. Sí, tocamos un mil millones nosotros, o radio, televisiones, que yo, alabado de ser, pero ¿y los otros 6.000 millones? ¿Qué? ¿Y los que han muerto? O sea que yo siempre pienso en los que no han oído. No pierdo tiempo pensando, uh, que tocamos mucha gente. Sí, ahora que estoy al final de la vida, según dicen los médicos, pienso a veces, qué lindo poder haber tocado, porque en persona eran más, pero por televisión, radio y medios, y qué sé yo, calculamos mil millones. Es un gozo poder decir, caramba, qué bueno, de muchacho quién hubiera pensado que íbamos a hablarle a mil millones, pero todavía quedan 6.000 millones. Por eso estimulamos a los muchachos jóvenes a que salgan a hablarle a esos dos. Yo creo que a veces, doctor, usted no, y es una apreciación, no sé si dimensiona realmente lo que son mil millones de personas. ¿Cómo hace para abrir los ojos, darle gracias a Dios, verse al espejo y decir, soy Luis Palau, el que le ha hablado a mil millones de personas, y no sentir que es algo que te lo podés achacar a vos mismo? ¿Cómo haces? ¿Cuál es la técnica para poderte desinflar el ego? Porque el ego existe. Si Dios no me usa, un famoso predicador que yo aprendí mucho de él, Billy Graham se llamaba, yo estaré en el cielo. Él decía, si Dios quita su mano de mi vida, mis labios se vuelven polvo. Y es la verdad, Dios lo usa a uno porque uno obedece lo que él dijo. Él dijo, vayan por todo el mundo y proclaman el Evangelio, las buenas noticias a todo el mundo. Yo me estoy rompiendo todos los años desde que era adolescente para cumplir ese mandamiento. No lo cumplimos 100%, pero fue lindo, por lo menos, hablarle a mil millones. Pero siempre, no hay que pensar, uno tiene que decir, esto es de Dios, él es el que quiso usarme, yo simplemente como esclavo obedecí. Y de buena gana lo obedecí, voluntariamente. Y al obedecer, Dios quiso que mucha gente escuche y que muchos también, gracias a Dios, se entreguen a Cristo. Pero hubiera querido hacer más, pero se te van los años, así que tienes que apurarte. Así es, en eso estamos. Doctor, ¿ha existido la tentación del ego en algún momento? Sí, pero yo desde jovencito aprendí este versículo, dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y no vivo ya yo, ese es el ego, Cristo vive en mí. En una palabra, yo no me paso el tiempo pensando en Luis Palado. Yo soy un pecador que por la misericordia de Dios me salvó y me perdonó. Y ahora obedezco porque otra gente lo necesita, como yo lo he necesitado toda mi vida. Así que el asunto, vos decís, el secreto, el secreto está en no pensar. Y cuando se te viene, que porque alguno te alaba, Señor, a ti toda la gloria. Y a veces lo digo públicamente así, cuando alguien me dice, hermano, usted, hermano, adiós a toda la gloria. Yo no soy más que un esclavo que hace lo que le han dicho que haga. Jesucristo me dice, dale, yo voy. Entonces es así que uno lo atiende el asunto. No hay que estar pensando... Ahí podría erradicar el éxito de lo que ha alcanzado. Esa humildad y ese señalamiento a Dios. Darle toda la gloria a Dios, porque todo es de Dios. Un charlatán cualquiera como yo, pues puede bla, bla, bla. Pero si Dios no te usa, no se entrega a nadie a Jesucristo, ¿no? Porque es una obra de Dios. Uno es instrumento de Dios. Dios nos da el privilegio de verbalmente comunicar las buenas noticias. Solo me usó, yo creo, porque de muchacho dije, yo voy a obedecer y quiero que el mayor número de gente, sobre todo gente humilde, pero también las otras, vengan a conocer a Cristo. ¿Sabía usted que Luis Palau tuvo un pulso público con Fidel Castro? Él nos cuenta cómo el expresidente cubano lo intentó ayudar a ingresar a Cuba con muchas restricciones. Además, el evangelista nos habla sobre cómo sobrevivió su cercanía al poder y cómo evitó ser utilizado por los políticos. Muchas personas escucharon el mensaje que usted llevó, pero muchos otros lo rechazaron también el mensaje y mucha gente rechazó también las cruzadas. ¿Cómo manejó Luis Palau el rechazo? El rechazo da pena decirlo, pero es culpa de ellos, ¿no? Uno le da la oportunidad de encontrarse con Dios y lo hemos hecho con todo amor y con respeto. Yo nunca he señalado a la gente. Cuando era más muchacho era un poquito más agresivo, pero cuando maduré, porque gracias a Dios maduré, en pensar no solo en edad, yo siempre he hablado con cariño a la gente. Porque Cristo es tan paciente, tan amoroso, nos deja hasta último minuto. Mirá, el ladrón en la cruz le quedaban pocas horas de vida y lo perdona cuando se arrepiente. Así que hay que ser paciente con la gente como Dios es paciente con nosotros. Entonces, uno le presenta las buenas nuevas. Si la rechazan, bueno, es como si vos tenés cáncer. Y yo te digo, che, he encontrado el remedio. Y yo no lo quiero. Bueno, dale, morito entonces. Usted tuvo un pulso público con Fidel Castro. Y le abrió las puertas también a un conflicto con la izquierda y las revoluciones ideológicas que ellos también traían. ¿Cree usted que le dio la razón a usted el tiempo? No lo dudo porque es el mensaje del señor. Pero sí, yo cuando era muchacho estaba en Costa Rica. Y un día, claro, en aquel tiempo Castro estaba en su apogeo, ¿no? Y decía, lo primero que vamos a hacer es los políticos y los abogados, ¡boom! Y después, segundo, los curas y los pastores, ¿no? Y yo de muchacho, claro, un poco tonto, yo dije, bueno, si él ataca, entonces hay que contraatacar un poquito. Entonces, un día me eché un mensaje que se llama Cristo o Castro. Y claro, yo no sabía que Castro iba a escuchar, ¿qué le importa un pibe de Argentina, no? Pero parece que lo hago yo, de alguna manera. Y una muchacha, una mujer que era secretaria del Partido Comunista en el Ecuador, me dijo, Balá, usted no tiene que atacar así, a la izquierda. Mire que el señor Castro ha oído su pensaje y está muy enojado, ¿no? Porque usted lo contrasta con Cristo. Y todos tenemos copias de su discurso, de su sermón que dio en la radio del Caribe, allá en San José. Y yo dije, caramba, yo no sabía que lo que decía era de tanta importancia. Mire, cuando usted mira el país, sabemos que usted llegó, en qué hotel está. Y yo dije, ay, caramba, ahora sí, dije, señor, me vas a tener que cuidar de estos muchachos. Y le quedó pendiente Cuba. Cuba, sí, mira, es el gran lamento que tengo, son dos. Uno, que China, mira, todavía tengo esperanza con China. Cuba, no estoy seguro. Yo quería ir a Cuba porque recibimos cartas y mensajes de los cubanos. Y yo en la radio, porque tenemos programas todos los días desde hace 60 años, yo decía, hermanos cubanos, en aquel tiempo, no, los queremos, no nos olvidamos. Un día de estos los vengo a visitar. Pero Castro no me dejó. Bueno, sí te iba a dejar entrar a Cuba. Sí. Que le diera la vuelta al aeropuerto y te fuera. Sí, porque un canadiense, amigo mío, fue a verlo y yo le dije, decile, porque se iba a reunir con Castro. Yo le dije, decile que quiero ir a hablar a Cuba, que prometo que no ataco al comunismo, yo solo proclamo a Cristo, no me interesa la política, que él haga lo que quiera. Entonces, cuando volvió me dice, mira, no podés ir, pero Castro dijo que se dé una vuelta en taxi y que se me vaya. Y yo dije, bueno, no vale la pena entonces. Pero siempre oré que ojalá Castro se entregara a Cristo. Y aún con todo, el régimen permitido, que la iglesia pueda irse desarrollando también en Cuba. Y ahora hay mucho trabajo por allá. Sí, sí. Mucho por hacer. Hay mucho por hacer, pero ya ha cambiado el ambiente en general. Pero a mí todavía estoy en lista negra. Pero fue un pulso público interesante. Pero además de eso, usted ha tenido que estar cercano al poder. Doctor, ha estado cercano al poder económico, no solamente al poder político, sino económico, religioso. ¿Cómo ha manejado esa cercanía al poder que a otra gente puede corromper? Yo me veo como un embajador de Cristo. Entonces ya, de esclavo a embajador. Así es. Pero embajador de Cristo. Y cuando entro a esos lugares donde había, en aquel tiempo había muchos militares que eran presidentes. Todavía hay algunos, ¿no? Pero en aquel tiempo casi todas eran dictaduras militares. Entonces, cuando yo entraba, algunos hermanos, algunos cristianos, un poquito de izquierda en vez de centro, de derecha, en lo político, me decía, usted se vende a los, como se llama, a los dictadores de derecha. Y yo dije, mire, yo vengo como embajador de Cristo. La política, yo tengo mis convicciones, pero no, nadie me dijo vaya a hablarle a los políticos. Yo vengo a hablarles de Cristo. Y he podido guiar a varios, a Jesucristo, que luego dejaron de ser políticos y dejaron el poder político y se fueron a Francia o a Miami o a España. Los corrieron o se fueron. Pero también ellos podían aprovecharse de usted. ¿Cómo hizo para que no se aprovecharan de usted? ¿O se aprovecharan de usted en algún momento? A lo mejor si aprovecharon algunos, vaya a saber. Pero yo también estuve en la Unión Soviética y hablé con líderes de la Unión Soviética. He estado en la China. Y en la China, cuando se te presentan, y es, está, bienvenido a China, señor Palau. Soy ateo, soy marxista, soy leninista, pero bienvenido a nuestro país. Muchas gracias. Así te dicen siempre, ¿no? Y o sea, yo he ido y todavía he podido hablarle de Cristo y es un libro que escribimos con un líder chino del Politburo, ¿eh? Era un señorazo. Lo leyeron. Él me aseguró todos los capos, todos los líderes de China han leído el libro. A algunos les gusta más que otros. Así que el deber mío como embajador de Cristo es darle el mensaje de mi rey, Jesucristo, mi jefe. Después está en manos de ellos, ¿no? Algunos han venido a Cristo, de derecha y de izquierda. A veces, cuando uno le habla a los de derecha, a los de izquierda te patean. Cuando le habla a los de izquierda, a los de derecha te patean. Así que uno tiene que estar preparado para que te den puntapiés de ambos lados, ¿no? Pero yo lo hago en el nombre del Señor y digo, Señor, tú tienes que convencerlo de que no soy un traidor. ¿De qué se arrepiente luego de tantos años de ministerio? Bueno, aparte de mis pecados, porque eso hay que decirlo, porque es verdad, en pensar, en hablar o en hacer, hubiera querido predicar en París. Tuvimos dos, pero no eran gran, gran. En Beijing, en la China, eso sí, lo tengo, estoy atragantado todavía. No todavía puede que el Señor me lo permita. Y se lo he dicho a los grandes capos de la China cuando les he hablado. ¿Qué quiere, Palabra? Yo quiero predicarle un millón de chinos en Tiananmen Square, ¿no? Y dice, ah, está bien, siga viniendo, Palabra, siga viniendo. Me dice así. Yo digo, no tengo tiempo, ustedes tienen una historia de 5.000 años, pero yo pronto me voy, lo necesito ahora, ¿no? Eso es una, eso me da la acción. Siempre soñé de muchachos que iría a cada país de los 190 y cuantos que hay en las Naciones Unidas que hubiera predicado al menos una vez, pero solo la mitad. Así que estoy, eso me da un poco de pena. Gracias por continuar en sintonía del programa especial sobre el doctor Luis Palau y su legado. De 58 años de casados, Luis Palau y su esposa Patricia estuvieron 17 años separados. Este distanciamiento se debe al tiempo que él pasó viajando para realizar las cruzadas evangelísticas. ¿Cómo lograr seguir siendo un matrimonio sólido? Además, nos habla sobre su estado de salud luego de ser diagnosticado con cáncer en los pulmones. Tuve que dejar a la señora en casa cuando los niños eran chicos porque ella los quería cuidar y encaminar bien y ha hecho un gran trabajo. Así que los años, calculamos una vez que de 58 años de casados que tenemos, 17 estuvimos separados, en el sentido que yo viajando, sobre todo cuando los chicos eran pequeños. Después, ella empezó a viajar conmigo. Cuando me invitaban, yo decía, puedo venir, pero con tal que le paguen a mi señora. Si no, no puedo. Entonces, nada, nada, te la pagamos. Así que mi señora viajó bastante conmigo. Eso hubiera querido más. Y yo he sido siempre impaciente, empujador, siempre queriendo más, más, más. Para cumplir, para vivir. La vagancia es lo que más me molesta. Ser perezoso. La peor acusación que alguien me puede hacer es, sos un perezoso. Eso a mí enseguida, la conciencia. Soy vago. Me gusta descansar, pero no. Dale, dale, dale. Hubiera querido hacer más, ¿no? En ese sentido. A mi señora, le traté de ser lo mejor posible. Como viajaba tanto, trataba de dejarle dinero a ella para que pueda gozar con los chicos mientras yo andaba por todo el mundo proclamando. Y en los primeros años en particular, que no teníamos tanto dinero, yo cuando me iba, me iba por cinco o seis semanas para ahorrar, ¿no? ¿Cuál es tu estado de salud en este momento? Pues en este momento me siento demasiado bien, gracias a Dios. Hace dos años, en poquito tiempo, va a ser dos años, que descubrieron el cáncer del pulmón izquierdo y me dijeron que era incurable, que la cirugía no iba a dar resultado, que el tratamiento solo podía prolongar mi vida un poco y la calidad de vida, me decían, queremos prolongar tu vida, dijeron los médicos, y con cierta calidad de vida. Bueno, pero han sido casi ya dos años en este momento y mira, me siento tan bien, para decir la verdad, que me da hasta vergüenza que he saludado a todo el mundo, les he dicho, ya me voy, en la radio, y qué sé yo, yo les decía, el año que viene me voy al cielo, así que nos vemos, y ahora tengo que justificar, ¿qué pasó? Pero mira, ¿por qué crees que ha pasado eso? ¿Por qué crees que el diagnóstico no era tan alentador y ha avanzado tanto? ¿Qué quiere Dios con eso? Mira, esa es una pregunta que en el cielo me va a tener una respuesta más completa. Yo a veces pienso que el Señor lo permitió, tendrá varias razones, pero una que yo sospecho es sacarme de estar en el camino de mis hijos, porque Andrés es un buen predicador de la palabra de Dios y es joven y la nueva generación él se sabe dirigir, yo ya soy un abuelo y hablo a los muchachos, les hablo como un abuelo, ¿no? Y tiene su lugar eso, ¿no? Pero yo creo que el Señor dijo, Luis, mira, si no te mando una enfermedad, vos no te vas a retirar, pero en el cielo el Señor me va a explicar, al igual que yo le quiero preguntar, ¿por qué mi padre murió tan jovencito, 34 años y yo tenía 10? A mí, no es que cuestiono a Dios, pero tengo preguntas para aclarar y en el cielo vamos a ver y seguro que voy a decir, ¿cómo no pensé en eso? Su papá murió de 34 años por neumonía y cuando supo que era así lo asumió bien y dijo, bueno, el Señor me ha llamado, sé que para donde voy es más, es mucho mejor que estar acá y a mí se me parece mucho a la manera en la que usted asumió su diagnóstico. Bueno, aprendí de él porque citó las palabras de San Pablo en Filipense capítulo y me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Bueno, eso clarifica todo el asunto, ¿no? Y el hecho de que era mi padre y fue traumático el asunto quedó grabado en mi mente. Mira, 50 o 60 años, 60, yo siempre que he tenido campañas, la última noche de una campaña de festival de familia o lo que lo llamábamos era hablar del cielo, siempre usada la ilustración de mi padre, he repetido mil veces, pero en el caso mío para mí me dio mucha paz, a ver, porque cuando un creyente sale de este planeta, deja el cuerpo para el día de la resurrección al final de la historia y, pero yo, alma y espíritu, Luis Palau, no estoy ni enterrado, estoy en la presencia del Señor y eso cambia todo, es como cambiar de domicilio, ¿no? El día que mi cuerpo deja de funcionar, sea ahora o de aquí 10 años, este, yo me voy a estar con Cristo y eso es lo lindo, lo hermoso, lo fenomenal, realmente, ¿no? Pero no es fácil asumir diagnósticos que no sean los mejores cuando a su esposa le detectaron el cáncer, usted cuenta que le afectó mucho. Sí, claro, porque yo pensé, mira, en ese tiempo teníamos ya probablemente casi 20 años de casados, sí, un mes de 18 y yo pensé, ella quería siempre quería ir a Hawái y yo tacaño y medio que no teníamos tanto porque en aquel tiempo estábamos bien apretados, este, yo no la llevé y yo pensé, tontería, es que uno piensa, ¿no? ¿por qué no la llevaste, tacaño, a pasear y ahora se te va a morir? Y cosas así, ¿no? Cuando a mí me diagnosticaron lo mío, yo me puse a llorar porque pensé, no, desesperado, porque yo sé, yo me voy a estar con Cristo y se acabó, pero no los puedo llamar a mis muchachos con el celular porque yo los llamo a cualquier rato, ¿cómo te vas? ¿qué tal? y cosas casi infantiles, pero la verdad que uno lo piensa, ¿no? Y se lo he contado a la gente para que sepan lo que pensé, no los puedo llamar a los muchachos del cielo, no tienen teléfono, creo, todavía por allá. En esta última parte, el evangelista Luis Palau nos habla cómo quiere ser recordado, también, el precio más alto que ha pagado por seguir a Jesús. ¿Cómo quisiera que recordaran a Luis Palau? Esa pregunta, mira, yo siempre lo he dicho desde que era muchacho, por si acaso, ¿no? Yo espero que en la lápida pongan, mi padre no era perfecto, pero cuánto amaba a Jesucristo. Eso es lo que yo quisiera, que perfecto no, porque uno busca y quiere, pero no, la perfección solo llega cuando nos vemos con Cristo, pero la verdad que por lo menos que digan amaba a Jesucristo y amaba a la gente, que necesitaba a Jesucristo. Hay gente que tal vez no conozca al Señor que va a ver esta entrevista y tiene esa duda de qué pasa cuando yo me muera. ¿Qué le respondería a usted a esa gente, doctor? Yo le respondería así, ¿qué pasa cuando se muera? Depende de su decisión. Si se entrega a Jesucristo, le aseguro que va a estar con Cristo en el cielo para toda la eternidad. es un lugar de perfección moral, perfección física, perfección intelectual. Para mí es imponente. Desde que me diagnosticaron, he estudiado al cielo todavía más de lo que lo estudiaba antes y hay cosas lindas que surgen cuando uno piensa, bueno, ya estoy de viaje, ¿no? Voy a ver qué es el cielo. Pero yo le diría, si usted rechaza a Jesucristo, se autocondena. No es que Dios lo condene, aunque la justicia divina opera. Estás rechazando a Cristo, estás condenado. Y yo, ahora que estoy más atrevido que nunca, mira, Jonathan, ahora yo le digo, no sean tontos, no vayan al infierno, vayan al cielo. Y lo digo, como antes nunca lo decía, para no parecer un extremista. Pero ahora que soy viejo y que ya me queda poco tiempo, sea como sea, yo le digo a la gente, dejen de ser tontos, hombre, si se le ofrece el cielo gratuitamente, ¿por qué no lo arrebatan? ¿Valió la pena entregarse en cuerpo y alma al Evangelio? Absolutamente. Mira, para mí, yo evalúo mi vida más y más y más. Qué bueno que es el Señor. Mira, cuando uno se entrega a Cristo, lo único negativo que yo encuentro de entregarse a Jesucristo es que en algunas ocasiones hay persecución. Aparte del sufrimiento que uno sufre por seguir a Cristo, persecución, a veces física, a menudo es intelectual, emocional, desprecio, rechazo, te tratan como un ignorante, como un necio, está bien, eso lo aguanta cualquiera. Pero el sufrimiento físico es lo único negativo que yo le veo de seguir a Cristo. Pero el Señor dijo, si a mí me han crucificado, a ustedes también los perseguirán, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el precio más alto que pagó Luis Palau por su ministerio? La verdad que, aparte de estar separado de mi mujer y de mis hijos, digo separado en el sentido de viaje, no de separación, la verdad que no he pagado precio. La bendición ha sido toda mía. El Señor ha sido tan bueno. Cuando me enfermé, mi señora me dice, mira, vos no has sufrido nada en toda tu vida y ahora que te viene esto, ahora ya estás en shock. Y es verdad, es verdad, yo estaba en shock pensando, tenía en ese tiempo 83 años ya, ni una noche en un hospital. Casi no tomaba ni aspirina, fíjate. Nada, nunca lo he visto. A veces un dolor de cabeza, bueno, me echaba una aspirina o me tomaba una taza de café y chao. Pero así que el Señor fue demasiado bueno conmigo, pero aproveché la salud y aproveché la energía que el Señor me dio. Para mí, el gozo de estar bendecido por Dios, con buena salud y todo eso fue usarlo, todo el tiempo para el bien de la gente que no conoce a Cristo. Así que tengo mínimos sentido de que haya dejado de hacer algo. Esta ha sido la primera parte de la entrevista que tuvimos en exclusiva con el evangelista Luis Palau. En nuestra próxima edición podrá disfrutar de la segunda parte. Muchas gracias por su sintonía y bendición. Este 30 de noviembre le invitamos a sintonizar la segunda parte del especial de Luis Palau. Una voz utilizada por Dios para llevar el mensaje de salvación a millones de personas en todo el mundo. ¡Le esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!